DRACULA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que saber lo que está haciendo, pero tiene que... Ok, veo. I see you. Y yo te quiero. ¿Hay una manera de conectar ambos los mikes a uno? No, no. No, porque... He has to be in a tunnel. Get it, nigga. This is like the road. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Stop. We got that Feli-10 on deck, working, teamwork That Jason Arnold banner, we got the flyers, we got the makesaves, oh my f*****g We got that Feli-10 on deck, working in a Kini-10 on deck, working, on deck, working, at least ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!